Yo, el año 96, a fines o a mediados del mes de junio, me apareció una enfermedad de esa misión sexual, intenté tratármela y una vez que se descubrió que era una enfermedad de esa misión sexual, me dijeron que tenía que hacerlo un especialista. Por lo tanto, era un enfermero o una enfermera. Tenía amigos en el Hospital Salvador y conseguí entonces que un enfermero en el Hospital Salvador me hiciera la curación. La enfermera me revisó, me hizo algunas consultas y me dijo, ven la próxima semana, porque te voy a hacer, antes de la curación, una serie de exámenes. Y me mandó a hacer, yo me hice los exámenes de sangre, todo lo que, jamás me dijeron que me habían hecho el VIH. Nunca me enteré. En esa época no había ley de SIDA, por lo tanto, probablemente se hacía así. Y cuando fui a buscarlo, todo salió bien, estaba perfecto, pero había uno que estaba marcado con lápiz y grafito. Como ella tenía la papeleta frente a mí en su escritorio y se paró en un momento a hablar con su jefa, que estaba en la oficina del lado, yo tomé la ficha y empecé a leerla y me llamó la atención dos cosas. La palabra ELISA, que estaba como en un círculo y con un tíquer, las iniciales ISP. Y ninguna de las dos me sonaba de nada, no las conocía. Cuando volvió le pregunté qué significaba y me dijo, significa que tienes SIDA. O sea, imagínate lo que significaba y me dijo, un garrotazo. Entonces, ¿cuándo me hicieron el examen? Yo no me lo he hecho. Me dijo, bueno, te lo hicimos la semana pasada y yo positivo, ahora hay que tomar una nueva muestra para la confirmación. Ese fue el año 96. 96. Ya. Ya estábamos a mediados de julio. Pasaron la semana, la semana, no llegaba el resultado de la segunda muestra y decidí hacerme el test en un laboratorio particular. Ya. Y fui a un laboratorio que estaba en la calle Bustamante y me hice el test. Y a la semana siguiente llegó el certificado de notificación, que estaba notificado de vivir con VIH. Y fue una experiencia muy traumática porque era una sala muy chica, había unas 20 personas allí, como muy juntitas a las butaquitas que había. Y yo llego a la recepción, solicito mi examen, me lo entrega, lo abro, lo leo y no lo entiendo. Este papel me he embreteado, acoló y todo. Claro. Y se lo devuelvo y le digo, ¿me lo puedes leer? ¿Qué significa? Significa que tienes SIDA. Y se hizo un silencio en esa sala y a mí se me empezó a arrumbar el mundo. Fue como ese momento siguiente al terremoto y se te cayó la casa. Que no te das cuenta de la dimensión de lo que ha sucedido. Y la angustia, la rabia, la pena, es una mezcla de sensaciones muy fuertes que son como indescriptibles en ese momento. Y ese llanto que no te sale, que no sabes qué hacer. Además, en un momento en que la gente que era notificada de vivir con VIH se murió en muy poquito tiempo. Se lo conté a un amigo que fue mi pedestal, me ayuda por esos días. Me ayudó mucho, mucho. Y una patrona mía. Yo, aparte del jardín infantil, yo seguía haciendo hacienda en algunas casas a la semana. Porque también eso me generaba recursos. El jardín ya estaba siendo bien catalogado, por lo tanto estaba llegando alumno. Pero no me daba todavía para pagar los sueldos y vivir yo también. Entonces tenía un jardín. Llamé a una patrona y le conté, le dije por teléfono que era grave lo que me sucedía y que necesitaba hablar con ella. Y él me dijo, yo tenía llaves de su casa, me dijo, ándate a mi casa. Y dije, es que ando con un amigo. Ándate con él para mi casa y voy al tiro. Era, no sé, un martes, un miércoles, un jueves, cualquier día de la semana, que la gente está trabajando a las 3 de la tarde. Ella dejó su pega a botar porque dice que mi voz, ella nunca me había escuchado hablar en ese tono. Entonces me escó su auto y se fue a su casa. Y me encontró allá, le expliqué en qué se trataba, se cagó el susto y tomó una hora en forma inmediata. Nos cortó carísima. Era 8 de agosto de 1996 y el doctor Wolf cobró 50 mil pesos por la consulta por atenderle ese mismo día. Lo pagó ella en su bolsillo. Reisó y revisó los exámenes y me dijo, tienes sida, esto es de corto plazo, puedes vivir entre 6 meses y un año más, no mucho, cuídate por el momento. Es verano, pero el invierno va a ser crítico, probablemente el próximo invierno te mueras. ¿Usted ya era parte de la organización? No, no, yo llegué acá ese mismo año pero en noviembre. En noviembre, sí. ¿Por esta razón o...? Por esta razón porque yo intenté suicidarme. Entonces la enfermera del programa me dio una nota y me dijo, anda a esta dirección y allá te van a ayudar y no vuelvas a hacer esto porque la próxima vez capaz que lo consigues. Y yo dije, lo que quiero es conseguirlo, yo puedo seguir viviendo así. Estaba muy desesperado. ¿Ese fue todo en el mismo año? Un par de meses. Hasta ahí estamos a mediados de septiembre ya. Ya. En noviembre yo intento de nuevo y ya me llevan al hospital desde el lugar y caigo al hospital Salvador y ahí va la enfermera a verme a la posta donde me están atendiendo y toda la cuestión y ella me manda para acá. Esta organización estaba en la calle Jofré. También tenía escala. Siempre hemos tenido casa con escala. ¿Cuánto llevaba funcionando ahí la organización? Allá ya llevaba 15 años, 14, menos. Pues 10 años. 10 años. 10 años, 9 o 10 años. Había empezado a funcionar como tal en el año 87. Estábamos a fines de 96. Tenía 9 años. Y me ingresaron en este taller que se realiza ahora y que se llama Jai Positivo. En esa época se llamaba Grupo Los Juegos. Eran 8 personas y yo en un salón muy grande con cojines en el suelo, sin silla. Y yo estaba súper incómodo. Tengo la impresión de que nunca en mi vida, excepto en la playa, me había sentado en el suelo. Nunca en una habitación. Tengo esa sensación de que esa fue la primera vez que yo me senté en un cojín en el suelo. Y era muy incómodo. Pero además yo lloraba, 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 lloraba y esta gente me hacía preguntas, me contaban sus cosas, me volvían a preguntar. Yo lloraba, 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 lloraba. Lloré en las 7 de la tarde a las 10 de la noche. Pero en algún minuto se me encendió una ampolleta. Porque me hizo sentido de repente que toda esta gente me hablaba, vengo del trabajo, tengo pareja, 10 días, y yo con VIH de 4 años, 3 años, 2 años. Y yo decía, ¿por qué yo estoy llorando? Y cuando bajé la escala como que pude pensar. O sea, siempre yo dije, yo esa escala la subí a la rastra, pero la bajé con mis pies. La bajé caminando. Me fui con la esperanza de que iba a estar bien. Y creo que ahí tomé la decisión de que yo iba a estar bien.